Salud, 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 salud Sirve este lleno, sirve este lleno, sirve este lleno Que bonito Y como se goza Todas las bailas Arriba, arriba, arriba Y como dice Quieres te pude, olvidarte y no Quieres te pude, olvidarte y no Cual será el cariño que yo te tuve Cual será el cariño que yo te tuve Quieres te pude, olvidarte y no Quieres te pude, olvidarte y no Cual será el cariño que yo te tuve Cual será el cariño que yo te tuve Arriba, arriba, arriba Salud, 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 salud Arriba, los brazos arriba Qué bonito Y cómo le decimos Ey, 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 ey Y cómo se goza Y esto no está buena Báilalo, 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 báilalo Y lo zapateamos Adiós juventud, linda pasajera Adiós juventud, linda pasajera Que tanto floreces Te vas marchitando Que tanto floreces Te vas marchitando Quererte pude Olvidarte y no Quererte pude Olvidarte y no Cuál será el cariño Que yo te tuve Cuál será el cariño Que yo te tuve Y cómo dicen las chicas Las chicas solteritas Y dónde están los varones solteros Están con estar Hay solteros o no hay solteros Arriba, arriba, salud, salud Y le decimos Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Y dónde están las chicas solteras Dónde están las solteritas Aguila negra Aguila negra, préstame tus alas Para volar a mi andañahui Ella se fue dejándome solo Sin que le diera ningún motivo Y lo decimos Aguila negra, préstame tus alas Para volar a mi andañahui Ella se fue dejándome solo Sin que le diera ningún motivo Sin que le diera ningún motivo Arriba, 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 arriba Báinalo, saló, báinalo, saló Báinalo, saló Para ti, para ti Y cómo van a las chicas Las bailarinas de Yelmer Mendoza Solteritas Aguila negra, préstame tus alas Para volar a mi andañahui Ella se fue dejándome solo Sin que le diera ningún motivo Sin que le diera ningún motivo Aguila negra, préstame tus alas Para volar a mi andañahui Ella se fue dejándome solo Sin que le diera ningún motivo Sin que le diera ningún motivo Y es la percusión Báinalo, 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 saló Chiquita Unita más, unita más Unita más, unita más Ey, 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 ey Qué bonito Allá está Así se va a darle canta, baila Salud, salud Si no te lloro, si no te lloro Chichero, flasabi Ajá Blaquillo, duraz Qué pasó Maipira, chiquita, baila, chiquita, baila, chiquita Ay, 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 ay Báinalo, saló, baila, ló, saló, baila, ló, saló El sol es mi padre, la luna es mi madre Y las estrellitas son mis ceremantitos El sol es mi padre, la luna es mi madre Y las estrellitas son mis ceremantitos Y las estrellitas son mis ceremantitos Salud, 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 salud Ciro está lleno, Ciro está lleno, Ciro está lleno Qué bonito Esto es para ti con mucho cariño Y esto dice, lo cantamos Sale el sol, sigue tomando Sale la luna, sigue chupando Qué serán de estos borrachos Tan queridos en este mundo Tan queridos en este mundo Sale el sol, sigue tomando Sale la luna, sigue chupando Qué serán de estos borrachos Tan queridos en este mundo Tan queridos en este mundo Y como toma la gente de salida Salud, salud Allá está Sírvete lleno, sírvete lleno Y esa picadita Y el verde esposa Salud, salud Eso Para ti, para ti Salud, Omar Éxito total Y esa guitarra Píselo, metro ¡Hora, hora, 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 hora! ¡Ey, ey, 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 ey! Baila Logosa, lo baila Logosa Lo baila Logosa, chiquita ¡Y lo decimos! ¡Ay, ay, ay! Esto es Santa Bailas ¡Uuuh! ¡Juuh, juu, juu! ¡Ay, ay! Para ti Con mucho cariño Y el verde goza ¡Y lo picamos! Báilalo Logosalo, báilalo Logosalo ¡Y esta guantecina, guantecina! ¡Otra guantecina, guantecina! ¡Ey! ¡Esta guantecina, guantecina! ¡Ey! ¡Otra guantecina, guantecina! ¡Ey! Arriba, 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 arriba ¡Esta baila! ¡Esto es para ti! Báilalo Logosalo, báilalo Logosalo, báilalo Logosalo, báilalo Logosalo ¡Unita más! ¡Con bien vermelos goza! ¡Ey! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Con la rica cervecita! ¡Ciro el teñoro, ciro el teñoro! ¡Ey! 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 ¡Todo mucho cariño para ti! ¡Y el mermendosa! ¡Y su bata! ¡Toda la vida para esta abuela! ¡Para ti! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Y ese bailadito! ¡Ey! 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 ¡Ahora! 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 ¡Y ese pasito Yelmer! ¡Vamos! ¡Con ese pasito Yelmer! ¡Ese pasito Yelmer! ¡Con un pasito Yelmer! ¡Y ese pasito Yelmer! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Esto recién comienza! ¡Ahí está, señores y señores! ¡Qué bonito!